Hola familia, el vídeo de hoy es para recordaros por si no viste el vídeo de ayer que quiero hacerte un regalo sin nada que comprar, sin ofertas, sin nada detrás y simplemente te quería recordar, por si no viste el vídeo de ayer que vamos a hacer el mayor evento, y no te exagero, el mayor evento de superación personal en habla hispana Palacio Vista Alegre en Madrid, vamos a llenar el palacio vamos a ser 15.000 personas, no sé, una locura, va a ser como un concierto de rock and roll y yo he reservado un palco VIP, o sea, un palco todo para mi tribu, para mis angelitos, para ti, para mí y que sepas que los abrazos y los achuchones son gratis también la entrada al evento es gratuita, te la he pagado yo, yo he reservado, he comprado todo el palco, lo he pagado y quiero regalártelo como un gesto de buena voluntad por estar en mi comunidad por abrirme los emails, el pesadito de Joaquín, que me envía emails todos los días y tú los abres y pinchas y me escuchas y me sigues pues bien, si ese eres tú, quiero tener un detalle contigo y quiero que estemos juntos celebrando este espectáculo de luz y de color y celebrando la vida, que va a ser el 23, 24, 25 sí, 23, 24, 25 de junio en Madrid, en el Palacio Vista Alegre el palco VIP cuesta más de 500 euros y a ti te sale completamente gratis mis abrazos cuestan, no tienen precio y te salen también completamente gratis es muy probable que suba al escenario yo también que sea uno de los ponentes, o sea que si me quieres ver en el escenario delante de yo me quiero ver en el escenario delante de tanta gente pero si quieres estar ahí compartiendo ese momento para mí, que va a ser también un triunfo mis eventos hasta ahora no han sido tan multitudinarios y subir a un escenario tan multitudinario es un hito para mí es un eventillo para mi pequeño ego si quieres estar compartiendo ese momento y celebrarlo conmigo si crees que la superación personal es algo importante si crees que crecer aprender, estar constantemente formándote y mejorándote es importante si crees que el cara a cara no solo online es mejor que lo online si te gustan los regalos y las sorpresas tengo más sorpresas para ti pero de momento los regalos es el ticket VIP en el palco VIP a un evento que va a hacer historia creo que no se ha hecho nunca en el Palacio Vista Alegre un evento de tanta gente de superación personal de crecimiento personal en habla hispana y bueno, hay sorpresitas ahí que tenemos para ti así que simplemente si no lo has hecho todavía puedes visitar joaquinameria.com visitas joaquinameria.com así ves mi web pero no te me despistes mucho el primer banner el primer botón lo primero que verás es para poder venir al evento y registrarte de forma gratuita y espero verte ahí te quiero no quiero he comprado no sé si tiene asientos el palco es muy grande el palco VIP es muy grande quiero que todos los asientos estén llenos y quiero que tú estés ahí así que si no lo has hecho todavía pincha en el enlace visita joaquinameria.com reserva tu asiento porque cuando estén llenos estarán llenos y entonces ya tendrás que comprar la entrada no te la puedes regalar y te veo en Madrid muy prontito un beso hasta pronto chao chao